Lleva aceite, harina y agua de hielo. Ahí está amasando, para darle el punto a la masa de los prestigios. ¿Cómo tiene que caer la masa? Que no se peguen las manos. Que no se peguen, sino que ella estire bien, que se siente dura todavía. Ahí lo que lleva es un kilo de harina, cuánto de aceite? ¿Un qué? Uno calcula un chorrito ahí, tamaño poquito. ¿Dos cucharadas o qué? Como tres cucharadas también. Tres cucharadas de aceite. Y el agua de hielo. Hasta que la masa esté. Ya esta agua ya no la cupo más, ya le eché lo que le eché. Y ahora amasarla a darle el punto entonces. Miren, la mitad de harina no la cruzamos, esa mitad salen como unos días aquí. Pero acá se desagüe el kilo. Sí. Aquí estamos derritiendo la manteca para los prestigios y aquí el dulce. Ya cocinando los prestigios, así bien tostaditos, bien ricos. Así quedaron los prestigios terminaditos, ricos, tostaditos. Gracias a mi amiga Yami que vino a hacerme los prestigios a hacer la masa. Síganme en el canal Tite Saraya, suscríbase y denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!